del partido para El Salvador Nurca Molina llegaban fuerte al golpe ese balón que pasa sobre Espino allá buscan a Johanes nuevamente llega Rudirel a Johanes, ¡el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Salvador! ¡Nuevamente! ¡Aparece la número 9! Elizabeth Yui Johanes para poner el 4 por 0 en el partido del Vistoruño Nuevamente El Salvador con pocos pases termina resolviendo la oportunidad para Johanes que concreta el disparo anotando su hat-trick en el partido su cuarto gol ante la selección pinolera 7 por 0 ¡Golazo! ¡Golazo! Gracias.